El mes de abril, en el Archivo General de Andalucía presentamos en nuestra sección mensual una serie de documentos relacionados con el fin de la guerra civil y la consiguiente era franquista. Son documentos todos pertenecientes al fondo de la pirotecnia militar de Sevilla, a través de los cuales podemos ir determinando las principales características de la nueva época que estaba comenzando. Son documentos, por ejemplo, de índole personal, puesto que a los trabajadores que entraban en la pirotecnia se les hacía un exhaustivo informe policial sobre la vida del trabajador, sus actividades políticas o sindicales, llegados el caso. Tenemos el ejemplo de un trabajador en el cual, por ejemplo, el servicio de seguridad correspondiente destaca que profirió una serie de gritos considerados subversivos por el nuevo régimen como Viva hazaña o muera falange. Igualmente, destacamos un documento con una gran potencia visual, desde el punto de vista de la propaganda, como el que podemos contemplar, en el cual aparecen los emblemas de la falange española tradicionalista, el partido hegemónico, y un sello con la fije del general Franco, el vencedor de la guerra civil. Y como punto final, exponemos una sentencia judicial por la cual un trabajador de la pirotecnia militar de Sevilla fue condenado por su pertenencia a la masonería. La pena impuesta fue de 12 años y un día. Se establecieron también algunos atenuantes para rebajar dicha pena, que lo mostramos en el siguiente documento. Un documento expedido por el arzobispado de Sevilla, por el cual el condenado se retracta públicamente de sus errores políticos y su pertenencia a la secta amazónica, según la terminología de la época. Así pues, concluimos este breve recorrido documental, en el cual se ven plasmadas las leyes represivas que instauró el nuevo régimen una vez terminada la guerra civil española. Gracias. 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 Gracias.